¡Suscríbete al canal! 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 yo digo una cosa cuando la gente me anima la sobo cagar luego eh Aviso Este no es Este Dame una U Dame una N Luna Dilo entero No No Tengo miedo de sote Miedo de sote El claro eh No es el oscuro Que me quieres tralear Me quieren matar Me dicen animo Claro dices que No este no es Ya ha pasado Ostras pero si sigue viva No si que ha pasado Ya ha habido como un bug o algo Esto no es normal A veces pega un tirón y No te fies Esto ha sido burrán Venga va por lo menos haz podium Luna Si si Mueran mueran Uy ese casi no ha caido No no estos son pros Si si OLE Que quedan dos pros Solo tu y otro Vamos Que supues No puede ser He saltao He saltao Me ha vuelto a ganar la misma tío Te han timao Te han timao Te han timao Pero de forma de escalada eh Ay esta ya que esparrow Una autografía por favor Que una foto Ostras ya que esparrow es verdad Es una foto Me ha salido a toda espalda he hecho eh Yo 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 Yad que esparrow pasa de mi Me quiero suicidar Ay que pena Que guapo esta el skin Me mola me mola Yo quiero ser Jackie esparra Yad que esparra Ya que esparra Yad que esparraga No tengo que hacer apuestas, si no, no es normal ¡El magón! ¡El magón! Aquí, 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 aquí ¡No! Vale, hemos sobrevivido, ¿no? Pero como la gente se cae Etcétera, etcétera, etcétera Se ha ido a otro Vale, el verde Aquí, en medio, en medio Vale Pero otra vez aquí, he hecho Es que no puede ser, ¿eh? No, yo no estoy ahí, ¿eh? ¿No? ¿Dónde estás? Estaba enfrente Era Ladybola que estaba ahí ¡No, no, no, se lo juro, se lo juro! No, 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 aquí, aquí ¡Oh! ¡Dios! ¡Madre! ¿Cuánta gente ha muerto? Madre mía ¡Joder! Dios Estaba lleno de límites Y el verde no estaba en ningún lado Oye, y Luna se está salvando todo el rato De esas cremas, ¿sabes? O sea Sí, sí, no te creas Estás profesional Esto es la suerte del principiante Cinco, cinco Te da bien, ¿eh? Yo todavía estoy aquí No sé yo Ay, ¿qué color es? Ese, ese ¡No! ¡Me cago! ¿Dónde estaba ese color? ¿El solito? No, sí, pero siempre gana esa ¿Te das cuenta? Es verdad ¡Hacker! ¡Hacker! Etcétera ¡Hack! Ya ¡Hack! ¿Estás usando hack? A ver Pero si es dificilísimo ganar aquí ¿Cómo lleva tres seguidas? Venga, hombre No lo sé Pero es... Mira, no, que lo has puesto tú ¿Le hack? Sí, sí Lo has puesto así Vamos al 16 Venga, al 16 Yo me pierdo aquí Vosotros vais muy rápido 16, 16, 16 Los números que van seguidos No, no, ese número lo sé La cuestión es encontrarlo El número lo sé Bien Ahí empezamos bien Sé contar Sé contar Que mira Barrio Sésamo ¿Eh? Peso de serie Sí, sí Sé ver Barrio Sésamo Madre mía Vaya skins más raros Que tiene la gente A ver O con las tres mellizas También aprendí a contar Hasta tres Un, dos, tres Claro Tienes los pujos más feos Por favor Sí, y la bruja esa Madre que fea Ya ves, tío La bruja Qué rápido empieza esto Ya ves Esto es para que Ya va a morir Yellow Black and yellow Black and yellow Black and yellow Ahí está Es una canción, ¿no? Sí Sí, eso creo O eso dicen Hay dos, ya A ver Es que lo sabía El que tengo más lejos Tócate las narices Pero hay tiempo ¿Está luna? A ver ¿Está escondida por aquí? No, no No estoy escondida Ah, estaba en el otro lado Estoy a la vista Yo estoy forever al otro el rato Amarillo este Mira, y voy corriendo por aquí Yo también Amarillo chillón Pum, pum Mira, yo Yo no me muevo Porque por hacer tonto Es cuando muero Imagínate que si hay alguien Haciendo eso Me pasa Marrón Señora, primera vez Este no es No, el oscuro El oscuro Se ha salvado por un pelito Suerte, chaval Vale, a ver Verde oscuro Verde oscuro Vale, es este Ahí me quedo Ya, ya, ya Está allí Todo marginal Se está sola Ya Es tan solita A ver ¿Rojo? Rojo ¿Dónde está? Aquí, aquí Que no puedo subir Le dimos Estoy encima tuyo No, encima mía Hay mucha gente Sí, estaba montado Encima tuyo Muy bien Tanto monta, monta Este no es Tanto monta Este no es Ala Adiós, Luna Pobresilla Pobresilla Luna murió De forma estrepitosa Ha sido vio por aquí No puedo volar Para ver lo mejor No, mira Estoy enfrente tuyo Hola Es de allí Hola, ¿qué hace? ¿Qué hace? Venga, vamos Vamos a ganar por ello Sí que puedo volar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mero Pero bueno En serio Habéis muerto todos ¿Eh? Casi todos Vaya estafa Y solo Bueno, láticos Espero que os haya gustado Que os haya reído Como sabéis Los vídeos son para escojonarse Aunque hayamos muerto mucho Sí 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 Bueno Hemos muerto un poquito ¿No? Más de lo necesario Y hemos bailado Con la música Rimo a la música Así Así A ver, bailad Oye Yo es que bailo de un step ¿Sabes? Y bueno, láticos Os dejo los canales De estas dos bellas personitas Que se lo ha pasado muy bien Pero Claro que sí Y deja el de Steve Que está atrás también Sí, sí Deja el de Steve Que está por ahí detrás También troleando todavía Y nada, láticos Ya sabéis Suscribiros, dadle a like Comentar Y no me dejo en el siguiente vídeo Sayonara Adiós Le echaste falta decir algo Vale Vale Pues ya está Vale Adiós Ah, bueno, bueno Así digo, adiós Y no me dejo en el siguiente vídeo Y no me dejo en el siguiente vídeo